Y bien, tenemos el gusto de dar la bienvenida al doctor Francisco Huerta Montalvo, muy conocido por todo el mundo, más conocido que la pepa de Guava, como decimos en la sierra. Sin embargo, vamos a recordar que él es un analista político ecuatoriana, médico y político, que ocupó la alcaldía de la ciudad de Guayaquil en los años 70 del siglo pasado, doctor. Exministro de Salud en 1982-1983, embajador de Ecuador en Venezuela del 88 a 1992, exministro del Interior de Ecuador en el 2000, ahora ocupa un alto cargo en el diario El Expreso y es articulista del mismo. Le hemos invitado, si bien el doctor Huerta puede tratar cualquier tema, de cualquier índole, hoy específicamente le hemos invitado para hablar de la situación de Colombia. Doctor, bienvenido. Hay varios elementos que se juegan en esto. El paquetazo fiscal de Duque asfixia a la población, pero levantaron una ola masiva de manifestaciones en todo el país. Agobiado ante el levantamiento, Duque retira las medidas. Las manifestaciones no se detienen, sin embargo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su visión del tema? Buenos días, muchas gracias, Yolanda. Encantado. Este tema me es particularmente atractivo. He estado vinculado al desarrollo de los acontecimientos en Colombia. Viví en este hermoso país. Un buen periodo de mi vida cuando dirigí al convenio Andrés Bello. Estuve buenos años en Colombia y antes y después he seguido preocupado del tema. En relación a tu inquietud, quiero decir que la desigualdad y la pobreza son vieja. Son viejos factores de la intranquilidad colombiana. Hemos tenido muchas manifestaciones de paros de distinta naturaleza, algunos reprimidos violentamente. Hay un acumulado que la pandemia puso de relieve y agravó. Si sobre ese acumulado de pobreza ya existente con gran desempleo, la pandemia hace lo suyo y lo agrava. Y de pronto el presidente, al tomar las medidas para resolver la crisis económica generada por la pandemia y todo el acumulado de la historia económica de Colombia. Coloca nuevas contribuciones para el pueblo. Permite el alza de cierta, por ejemplo, la canasta básica. La gente sale a la calle, se la reprime y comienza un círculo vicioso. Que por supuesto en estas condiciones hay quien aprovecha con otros intereses para hacer mayor el escándalo. Sin duda. Pero no puede atribuirse solo a eso la actual situación. Por ello es que a pesar de que han dado marcha atrás con los decretos, la agitación continúa. Y ahora están intentando armar un gran diálogo nacional para superar la situación. Que puso absolutamente tenso y dio lugar a actos que más allá de la protesta eran vandálicos. Pero a su vez han aparecido manifestaciones tales como el disparar contra alguno de los manifestantes en la noche e igual incendiar a unos policías en un cuartel en Cali o en Pereira sin ninguna consideración a lo humano. Es decir, ya hay de generaciones de degradaciones producto de la propia violencia que va haciéndose un círculo vicioso y de una violencia terrorista intencionada para provocar el caos. Todo era una base de un tejido social con gran inequidad. Por allí haría mi primera apreciación, Yolanda. No, además muy compleja y realmente se ha abarcado en muy poco tiempo muchas cosas que yo le quería preguntar. Ahora usted dice que también hay una intencionalidad, tal vez de tipo terrorista, para crear el caos. ¿De dónde procedería esto? ¿De dónde vendría? Sí. Las formas de simplificar el asunto es decir que Venezuela está interesada en producir el caos en Colombia. Puede ser. No hay cómo probarlo, pero ya se ha atrevido a decirlo nuestro presidente de la República en una reciente reunión en Miami. En todo caso, siempre habrá un pretexto para justificar. ¿Pero usted cree que una Venezuela como está en estos momentos también con las dificultades económicas que atraviesa, etcétera, tiene esa posibilidad de poder crear un caos? ¿O simplemente es tal vez un elemento más, es una arista de todo esto? ¿Pero realmente los problemas, como usted señalaba al principio, son internos, son históricos y son que nunca se les ha dado la debida solución? Sin duda, sin duda. Son un acumulado. Por eso se explica que una pandemia los agrave. Yo creo que aquí el gran agente de la visualización de una situación que permanece más o menos oculta es la pandemia. Con la pandemia nos damos cuenta de la pésima calidad y situación del estado de salud. La pandemia desvela todas las falencias en el sistema de salud. La pandemia hace que revaloricemos el campo, porque por lo rural seguimos comiendo en estos países. A pesar de la pandemia, los trabajadores del campo siguieron trabajando. Se revaloriza a la clase médica, que estaba un poco desprestigiada por la industrialización médica y los altos costos de los servicios privados de salud, y la ineficiencia de los servicios públicos de salud. Ya ve usted que no podemos vacunar como es debido, ¿no? Sin ofender la dignidad. Exactamente, pero lo que usted señala no es una condición solo de Colombia, sino de la región, podríamos decir. La gente está indignada por ello. Se evidencia esta asfixia de la población, esta pandemia mal manejada, crisis económica, y como creza del pastel, la corrupción. Entonces, ¿usted cree que se puede dar un efecto dominó en la región, comparado a lo que está pasando en Colombia? Pero no como contagio, sino como hecho común. Tenemos el mismo tejido de base, y ya tuvimos en octubre una evidencia de lo mismo. La gente, cuando sale a la calle, comienza un círculo vicioso, donde unos cuantos vándalos, por un vandalismo per se, o porque a alguien le conviene fomentarlo, hacen todo lo que hicieron aquí, quemando la contraloría, echándole piedras a medios de comunicación, intentando tomar cuarteles. Es decir, exacerbando la violencia de una manifestación como gente en la calle diciendo, protestamos por esto. Allí se mezcla la protesta legítima que defendemos como una condición de lo humano con el vandalismo, que ya la degrada. Mismo a los que protestan, no les conviene el vandalismo, porque se acredita la protesta. Allí hay contradicciones. Si hay vándalos intencionados por alguien que quiere producir unos efectos, los efectos son negativos en relación a la protesta porque la desacreditan. Y le dan lugar a tener el argumento de que son razones externas las que están motivando a la protesta. Yo creo que para el Ecuador es una gran lección, no un tema de posible contaminación. La protesta no es un virus. Está en las situaciones de cada país. Y puede exacerbarla una acción del gobierno. Decía que... Exactamente. O sea, que el próximo gobierno deberá tomar esto con pinzas, o sea, como una alerta, frente a sus propias decisiones de tipo económico. Yo creo que el país tiene una condición especialísima en estos días. Mucha gente mira la derrota del socialismo del siglo XXI en el Ecuador como una gran conquista versus un dominóe de la región que ha perdido un eslabón de ese socialismo del siglo XXI que tanto genera inquietudes. Pero a la vez, el Ecuador que puede servir como ejemplo debe tomar el ejemplo de lo que ha pasado en otras naciones. La Argentina de Macri, por ejemplo, es un clásico. Si no se procede en función de lo social, en toda la magnitud del esfuerzo que hay que hacer para disminuir la inequidad abrumadora, el sufrimiento que genera el desempleo, el hambre que está pasando mucha gente, cualquier medida neoliberal torpemente asumida puede dar lugar a lo de Colombia. Entonces, la Argentina es un ejemplo de lo que no hay que hacer para no perder demasiado pronto lo que se logró ahora y que regrese el socialismo del siglo XXI o para que se produzca un fenómeno como el de Colombia. En todo caso, creo que no podemos ir en un péndulo en América Latina y en el Ecuador tampoco entre el socialismo del siglo XXI que es generado por el neoliberalismo y luego la vuelta del neoliberalismo para que vuelva el socialismo del siglo XXI. Ese péndulo hay que pararlo en una actitud en el centro izquierdo en un país como el nuestro buscando caminos por esa vía. Lo que usted dice me lleva a pensar en dos temas. Uno, si es que Guillermo Lazo antes incluso de posesionarse está dando signos importantes e interesantes de un direccionamiento con un contenido social importante. O sea, estamos viendo esto en él, por ejemplo, cuando lo primero que hizo fue presentarnos al gabinete, a la parte del gabinete que encargado de lo social y empezara a dar directrices claras en ese sentido. Yo pienso que la mayor evidencia de comportamiento la dio en relación más que su gabinete social que parece que ha sido recibido con algunas inquietudes. aunque hay elementos humanos de primera calidad en ese gabinete, donde mejor refleja una posibilidad del futuro es en su reacción a la decisión de la Corte Constitucional respecto del aborto en mujeres violadas, no discapacitadas. Allí mostró tolerancia y que tiene una manera de pensar, pero si sabe que no coincide con la del país y el país resuelve en su Corte Constitucional una cosa que va contra esa visión personal de él. Lo mismo puede ocurrir en su conducción de la economía. Hay que poner orden, pero no en base de hacer superior el sufrimiento de los desempleados, de los pobres del Ecuador, que yo digo que ya no resisten tampoco, que están al mismo borde de situaciones más tensas como lo que acaba de ocurrir en Colombia y pasó antes en Chile y lo tuvimos aquí mismo en el Ecuador. Exactamente. O sea, sí, simplemente es como se está a la espera de esa chispa que puede prender la pradera. como lo que usted también dijo de la derrota del socialismo del siglo XXI en estas elecciones en Ecuador, pero yo sí me pregunto si esa derrota es tan real cuando en este momento estamos viendo en la asamblea como todos, todos los diferentes bloques, hablamos de Creo, Partido Socialista Cristiano, y ayer se anunció que Pachacuti, que la ID, estarían en conversaciones y estarían necesitando de ese bloque mayoritario que representa a UNED. Entonces, hasta donde se puede hablar de una derrota o simplemente de un paréntesis, como usted bien dice, en este periodo diferente, digamos, los calificativos pueden ser de distinta naturaleza, ¿no?, para denominar un asunto, pero la derrota electoral en cuanto a la presidencia y la república fue una derrota, que no se dio en cambio en los legislativos porque ahí fue una victoria, tienen el bloque más grande. Pero además le están oxigenando, doctor, le están oxigenando el momento en que todos muestran la necesidad de pactar con UNED para contar con una mayoría representativa. O sea, ¿cómo ve usted de lo que está pasando en la asamblea? La asamblea puede decir que el parlamento, que es un sinónimo, se debe caracterizar porque todos conversen con todos buscando una gran unidad nacional. Esto podría ser positivo en términos de facilitar la buena marcha del gobierno, pero pareciera que más bien es un comportamiento irresponsable de los legisladores que prescindiendo de toda connotación ideológica hacen las tradicionales amalgamas para presionar al gobierno de turno en ventajas, en beneficios y parte de lo que ya ha ocurrido hace que la sospecha deje de ser sospecha y casi se convierta en una dura realidad. Estamos viendo que un legislador de creo, el partido de gobierno, fue el primero en plantear que se podía negociar impunidad versus estabilidad. Yo creo en cambio que esa debería ser una línea roja que ni el gobierno central ni los legisladores deberían cruzar. El país no puede recibir ni la sospecha de que se pretende canjear estabilidad por impunidad. Y en esta línea ha habido una reacción de las Cortes de Justicia que están de nuevo buscando con la Interpol la captura de los prófugos, incluido el expresidente Correa. Pero probablemente la Interpol conteste que no puede hacer esa captura. Y ahí seguimos en el viejo círculo vicioso que nos tiene como estamos incluso en la situación de Contraloría y otros actos de corrupción que son parte del fin de fiesta del actual gobierno. Ese es otro tema, así como hay la línea roja teórica de que no puede volverse con un pacto legislativo a la hegemonía del correísmo derrotado, tampoco puede darse paso a actos de corrupción de ninguna naturaleza porque hay una sensibilidad exacerbada respecto de ese tema. no se la va a tolerar. Sin embargo, se habla de alianzas contra natura múltiples en base de especulaciones. Al respecto, no sé hasta dónde llegan con seriedad esas especulaciones. La alianza lógica en el Congreso debería ser izquierda democrática pachacutes con creos social cristianos y habría una mayoría consolidada suficiente. Sin excluir los puestos legislativos que puede tener el grupo correísta porque tienen un buen bloque de representación en la asamblea y es necesario darles participación pero no la conducción de la asamblea. Ahora, esa no conducción no puede negociarse en base de lo que sería el primer pedido de ese bloque que es la impunidad precisamente de lo que estoy hablando. Efectivamente pero lo más grave de todo esto es que la ciudadanía se queda absorta cuando ve que la nueva asamblea ya comienza a dar signos de algún tipo de conversaciones de las cuales la propia ciudadanía queda fuera. O sea, nosotros después de la mala experiencia del último periodo parlamentario buscamos esa transparencia en algún momento incluso Salvador Quispe dijo queremos hablar con todos pero sobre la mesa de repente hay un silencio que viene de estas conversaciones vemos una defensa ausencia por ejemplo del partido cristiano sobre UNES sobre la confianza que le tiene a los representantes del correísmo decimos qué está pasando y como usted bien dice UNES ya se ha expresado así como Francisco Jiménez de creo de que lo que ellos quieren es la impunidad entonces empezamos con mal pie doctor Huerta empezamos con muy mal pie si es que no se trabaja por conquistar esa confianza ciudadana no le parece que debemos volver a insistir la ciudadanía los medios de comunicación etcétera de que por Dios se trabaje en función del país y no nuevamente de los intereses de quien preside de quien no preside y de la coyuntura inmediata hay una circunstancia muy dura de decir pero necesaria de expresar con todo cuidado ya lo hizo muy críticamente el presidente Moreno refiriéndose a la condición del pueblo ecuatoriano si exactamente las acciones de los políticos a veces no solo que son posibilitadas por la inercia del pueblo sino por un mal comportamiento por falta de ciudadanía la clase política no es solo los dirigentes políticos o los representantes que tienen alguna función otorgada por el pueblo sino también la reacción de ese pueblo frente a esa clase política en este instante hay una fiebre de burocratismo que lleva gente increíble a buscar alguna posición en el puesto público permitiéndole a sus legisladores que lo representan proceder de la manera que sea en función de conseguir poder que permita reparto burocrático no solo hay entonces una corrupción en los estilos de la dirigencia política sino también del pueblo que alrededor de esta dirigencia tiene malos hábitos y hay un burocratismo exacerbado repito que se explica por el gran desempleo en todos los sectores de los grupos socioeconómicos del Ecuador en la base hay cruzarse de brazos a ver qué pasa pero también hay angustia y ahí puede venir la explosión si se ven también comportamientos extraños en el manejo de su clase dirigente digamos que tenemos una democracia absolutamente imperfecta cada vez más desprestigiada porque la ida y venida de los procedimientos que el pueblo rechaza termina imponiéndolos le agradezco muchísimo haber estado con nosotros hubiera querido continuar usted ve como usted mismo me fue llevando por otro mundo aunque partimos del tema de Colombia muy bien como siempre muy interesante muy esclarecedor gracias por habernos acompañado tan temprano muchas gracias por la invitación con gusto encantado de haberle tenido muchísimas gracias gracias